Si son tres, dos niños y una niña para que la niña sea inconsentida y si son cuatro, dos y dos. ¿Estás de acuerdo con las adopciones de Pacos? Sí. Bueno, los que ya lo tienen ya saben lo que es. Para los que están diciendo que quieren cuatro, quieren tres o más y tengo dinero, imagino los que tienen dinero y quieren más tendrán una niñera que vive en casa. Pero de los demás que no saben lo que es, ¿cómo piensas tener un hijo? ¿Es algo difícil? ¿Es fácil? ¿Has visto quizá gente que lo tiene para que te sientas como te sientes? ¿Qué hijo? ¿Piensas que es fácil tener un hijo? Porque tú quieres cuatro. Sí. ¿Tú quieres es fácil o qué? No, no, no es fácil, pero creo que sé cómo poder educar a unos hijos. O sea, a mis hijos yo sé cómo los voy a educar de una manera en la que me educaron a mí, pero poniendo un poquito de más amor y cariño y cuidado y atención. ¿Has tenido suficiente amor y cariño? No, sí he tenido, pero a mis hijos no les voy a hacer lo que me hicieron a mí. ¿Qué te han hecho a ti? No, o sea, a mí me han tratado súper bien, nada más que sí le faltó poner a mi papá, ser un poquito más papá conmigo. Ajá, un poco más gay. No más, ¿dónde? Un poco más gay. No, o sea, nada más cariñoso, a mí eso es un buen sentido. Ay, hijo, te quiero. Jugar conmigo, o sea, hacer cosas de niño, no trabajar, 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 trabajar. Ya, eso no entiendo. Jugar conmigo, o sea, te hacía falta que estaba contigo en algunos momentos. Hay muchas cosas que tú tenías que arreglar tú solo. Ajá. All right, nada más. Yo tengo amigos que tienen hijos y me dijeron que el día que nace un hijo te cambia la vida. Desde luego. Se te modifica, automáticamente te hace clic la cabeza. Desde luego. Yo creo que será así. Entonces, el día que me pase, porque uno puede pensar y lo puede proyectar, pero yo creo que el día que te pasa, te cambia absolutamente la vida. Ajá. Eric. Ya, a mí me pasó un caso similar al de Paco. Entonces, yo también tengo esa idea de cómo crear los hijos, más o menos. Y una de las ideas que tengo es que no pase lo que pasó también mío, que a los seis años mi papá ya se divorciaron. Entonces, yo quiero tener a mi mujer y tener a mis tres, cuatro hijos para siempre. Y unido. Siempre, siempre, siempre. O sea, hacer lo posible porque nos quedamos juntos siempre. Sabes que esto es un trabajo que hay que hacer diariamente, ¿no? O sea, una relación no es difícil mantener, ¿no? Pero comunicación es muy importante y respeto. Carmen. Bueno. Bueno, tú ya tienes hijos, así que ya sabes lo bueno y lo malo de lo que viene con ellos. Tú también sabes cómo es. Hansel, ¿tú qué piensas? ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Tú crees que lo puedes llevar así de fácil tener un hijo? ¿O cómo? ¿Qué piensas? Pienso que sí tiene su complicación y tiene también su como encanto tener un hijo. Porque también un hijo no viene solo a hacerte sufrir, también a hacerte muy feliz. Pero mi idea es estar consolidado muy bien en mi carrera y que Dios me dé la oportunidad de estarlo antes de tener un hijo. Sí, yo también pienso que por lo que he visto es un trabajo difícil y complicado, pero me parece que se compensa más un momentito pequeñito. Es más el trabajo que los momentos de felicidad, porque mucho trabajo, pero son momentitos de felicidad como que valen por el resto de la vida, ¿no? Muy bien. Yo siento que ser papá es una gran responsabilidad y un hijo una gran bendición. Y por lo mismo que yo no me siento preparada para esa gran responsabilidad, prefiero, si no voy a hacer las cosas al 100% bien y darle una gran vida, prefiero no hacerlo. Y admiro muchísimo, por ejemplo, a mis primas, que desde jóvenes empezaron a tener su familia y sus niños. Y ver cómo hay días que no duermen, hay días que trabajan en lo que va saliendo porque tienen que darle a ese niño todo. Y es una gran admiración por eso. ¿Y tú crees que no podías dar suficiente a un niño si lo tenías? Porque has dicho algo antes de que si no vas a dar 100%, tú ya piensas que no darías. Porque no tengo ese instinto aún. Entonces, si no lo tengo, no lo quiero hacer porque se supone que todo mundo tiene que tener hijos. Entonces, si no lo siento, me quiero dar la opinión de cada uno, ¿no? Yo sé que no es fácil. O sea, yo he visto, porque en mi casa somos cuatro y pues mis papás y yo sé que tienen que trabajar muchísimo y siempre, todo el tiempo están trabajando para darnos lo mejor. Y por eso, y yo quiero también dar eso. O sea, quiero tener a mi familia y poderles dar todo y que nunca les falte nada, pero también me voy a esperar hasta que pueda. O sea, no voy a tener hijos y estar batallando. Sí, pero ¿sabes qué? Para contestar eso, me alegro que has dicho eso. Yo personalmente diría que nunca hay suficiente para los niños. Eso es lo que pienso yo. Entonces, si uno piensa así, nunca tendrás hijos. Porque la expectativa que tú tienes, la expectativa que tienes para tú mismo, siempre va a ser alto. Nunca va a ser suficiente. Entonces, esto es algo que puedes pensar también si quieres hijos. Y eso lo entiendo también porque luego ya, si piensas así hasta un momento y luego ya lo haces, cuando sí es quizás más tarde y estás mayor y no puedes, entonces es aún más difícil. Entonces, yo creo que nunca hay suficiente para los niños. Entonces, yo, por ejemplo, yo tenía a mi hija. I was 20. I was muy joven. Entonces, mi punto era, es que la idea es que si tienes los hijos cuando eres joven, cuando ya llegas a una edad, todavía eres joven para disfrutar de la vida, y tus niños ya se van al colegio, se hacen el desayuno solos, porque ese es el mejor momento. Cuando ya no te tienes que despertar para darle su desayuno. Y luego solo tienes que dejarlo preparado allí y que sacan la leche, and you clean up the mess después. Ese momento está muy bien. Creo que, pues, hacer al hijo es fácil, pero ya, este... Mantenerlo es otra cosa. Mantenerlo es otra cosa. Yo comenté que tengo, en mis planes futuros, tener tres hijos, pero... Pero la idea, tú piensas, es difícil. Pero, sí, claro que es muy difícil, porque es una responsabilidad que no nada más la tienes cinco años, o seis años, o sea, es para toda la vida. Entonces, que ves que es un ser humano, este... Pues, que está a cargo de ti, ¿no? Porque tú lo estás educando y demás. Y yo quiero tener a mis hijos, los que Dios me regale, pero cuando yo ya me haya realizado y esté completamente en todos los aspectos lista para dedicarme a él o a ellos. Muy bien. Y, Yanni, sé que ya tienes cuatro más todo lo que puedes adoptar cuando ya eres rica. No, si fuera. Pero, si fuera, fuera, eso, pero era, señoría, era, porque en un día... Es que, tú sabes, me pasa algo. Mi mamá tuvo tres hijos. En Cuba la situación era súper difícil. Y por... A nosotros no nos dieron ni todos los muñecos, ni todas las cosas. De hecho, yo tuve un peluche y un bebé que se pudrió porque de tanto por echarle agua de leche. Pensaba, ella era con un pomo, le daba la leche, que era agua, y lo pudrí. O sea, era un muñeco. Eso fue lo único que tuve hasta los, como dos, que me regalaron otro peluchito y o sea. Ya. Pero no como los demás. O sea, hay mucha gente que tiene otras posibilidades que hay en otro país. ¿Y tú crees que eso afectará? Eso no afecta en nada. ¿Por qué? Porque actualmente todos los valores fueron mucho más que si hubiese tenido todo de niña. Ahora si me das, no sé, esto, lo guardo y lo cuido y lo... ¿Entiendes? Y eso no va a afectar en nada. Yo voy a tener mis hijos, esté como esté, en la situación que esté. Yo voy a vivir para ellos. Muy bien. Y cuidadas de ellos. Y lucharé. Mi fuerza para luchar por ellos. O sea, eso no tiene nada que ver. Yo les voy a dar lo que pueda darle. Y les voy a enseñar y les voy a educar como son. Tienen que entender las cosas como tienen que ser. No hay, no hay. Cuando hay, hay. Cuando no hay, no hay. Exacto. Muy bien. I support that thought. Gil. Este, bueno, como dijo... Apoyo a eso. Como dijo la doña, creo que a muchas personas se les hace fácil a la hora de, así que llevar a cabo el proceso de crear un hijo. Pero a muchas personas también no se les ocurre la gran responsabilidad que conlleva traer a este mundo una vida humana. Esa responsabilidad es contar con casa, vestido y sustento para ese ser humano o para los hijos que vayas a tener. Yo en lo personal creo que... Bueno, yo por ejemplo, mi meta es, no sé, ser padre yo creo que máximo a los 30 años. Ajá. Y este, y para ese entonces yo voy a trabajar para yo poder brindarles una vida donde no les falte nada, donde yo les pueda dar todo lo que necesiten y lo que quieran. Exacto. Sin embargo, el darles todo lo que necesiten y quieran no significa que los voy a echar a perder para que el día que se separen de mí no sepan hacer nada. O sea, yo me di cuenta cómo te cambia muchos panoramas un niño porque, bueno, estuvieron a mí y a mis dos primeros hermanos que fuimos tres y 17 años después, no, 15 años después, viene mi hermana la chiquitita. O sea, mis papás ya no pensaban tener niña. Y mis papás decían mucho que ellos nos disfrutaban mucho de niños pero que ya eran grandes como que cada quien va agarrando su rumbo. O sea, orgullosamente lo dicen de que nos criaron a su forma y ahora con mi hermana la chiquita yo veo a mis papás y se sienten, o sea, se sienten y son. O sea, yo creo que son personas jóvenes, pero se sienten otra vez como si estuvieran 25 años, 24 años con la niña chiquita y es una alegría tremenda. O sea, es un regalo de Dios, pero también es un regalo que necesita mucha atención y que requiere de mucha responsabilidad. Muy bien. ¿Y Manuel? Ay, yo no sé nada. Ok. Muy bien. A ver, esa es la última pregunta. ¿Y es algo que ha tocado Gil? ¿Por qué te pareces tan serio? ¿Qué va a decir Leslie ahora? Mujeres, ¿cómo piensas del hombre que le ve muy fácil tener el sexo, pero luego no le va a llevarse la responsabilidad cuando se queda embarazada la mujer? Porque todos sabemos este tópico, ¿no? Porque Gil, I said, you know, es, se ha mencionado antes, es fácil tener sexo, ¿no? Y luego ya se sabe, ya es muy fácil, que se siente bien y no sé qué. No, no pasa nada, ya, ahora ya, I'll take it out, I'll do it, don't worry, this and that, blah, blah, blah. Pero, ¿cómo se siente de, si no es una experiencia personal, pero sabiendo que, you know, we live in a world where, you know, society te pone la idea de, you know, el hombre es el macho, sobre todo en el mundo latino. ¿Cómo se siente cuando ese hombre se aprovecha de esas mujeres y hacen lo que hacen y luego no se asume su responsabilidad? Aunque uno no conoce a las personas, o sea, a tu pareja 100% nunca, primero debes de, o sea, la mujer debe de estar con esa persona mucho tiempo, conocerse, demás, enamorarse, que tú sientas que de verdad hay algo sincero, que así se siente cuando es de verdad. Y cuando es mentira, aunque esté ciega, también lleva su momento en que lo ves. Sí, pero el punto donde voy yo es el después, porque vamos a, eso ya ha pasado, pero luego pasa. Nada, asumirlo tú sola, enfrentar y luchar tú por tus hijos, pues son tuyos. Pero, ¿cómo se siente de ese hombre? No, fatal, o sea, es un, es un, no tengo palabras para decir lo que significa un hombre así. O sea, no, es que no, no debería de, no es un hombre, no es un hombre, no es un hombre, yo creo que la persona que hace eso no tiene sentimientos y no se quiere ni a sí mismo, porque yo como mamá, yo jamás dejaría a mi niño sola, o sea, desde el momento en que yo supe que estaba embarazada, para mí, el niño, yo decía, quiero verlo, quiero ver cómo es, nació, yo estaba al pendiente de que comiera, de verlo cómo crecía. Ahora que estoy aquí, me siento a veces muy mal, porque no sé si está comiendo bien, si le pasó algo, si fue a la escuela y se cayó, no sé. O sea, uno tiene ese instinto que, que quiere ver por sus hijos, igual hasta los animalitos, o sea, los perritos, cualquier animal, tiene un bebé o tiene un perrito, lo que sea, y lo anda ahí cuidando. Y no me explico cómo la persona, un hombre puede hacer eso, cómo puede desentenderse, sí, tan fácil. Muy bien, yo sé que le preguntaste a las mujeres, pero, bueno, a mí una forma en la que me educaron es que una de las características principales de un verdadero hombre es responder ante las consecuencias de sus actos. Y este, y creo que, bueno, yo en lo personal, yo, si en este momento yo supiera que alguien está cargando parte de mí en su vientre, uno, yo no la abandonaría. Si hay desacuerdos de pareja, de que no puedes estar con ella, ahora le va, pero yo, yo daría lo imposible por estar cerca del niño, por hacerme cargo de él de cualquier forma. Una cosa es la de la pareja, a lo mejor... No funciona, porque eso ya es otra cosa. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ajá, o sea, a lo mejor no funciona y tú no puedes obligar a algo que pase, pero... Pero, o sea, yo creo que precisamente lo que dice Yanni es cuando, cuando llevas a cabo ese tipo de relación, o sea, ya una relación sexual, creo que ya es, este, pues con más confianza, ¿no? Con más, con una persona que... Ahora, porque eres el productor del programa no significa que tú puedes hablar tanto y coger tanto tiempo de hablar, ¿verdad? ¿Tienes dicho? Yo creo... Híjole. Maldito, sabes, si no. Yo creo que todo empieza en tener sexo seguro. Bueno, no hay sexo 100% seguro. Eso es un hecho. Pero sí... Estamos hablando del fase después cuando hay esa confianza y los dos se dicen... A ver, let's go. O sea, llega ese momento porque ese momento llega en la relación, es que es un hecho, o sea, llega. Cuando, cuando ya hay una relación de dos personas estable o seria y esa persona a la mera hora, el hombre, se pela y se va y te juega con la responsabilidad, creo que es un poco hombre, creo que es un inconsciente que no es responsable, pero que la vida da muchas vueltas y luego los hijos te dan muchas lecciones en el futuro. Bueno, entonces deben de ser mucho más conscientes y mucho más inteligentes a la hora de querer pelarse o querer irse. También creo que la mujer es muy fregona y cuando esas cosas pasan puede con o sin hombre. Y a veces es mejor sin hombre que estorbe. Ok, so now, el otro lado de este chip. ¿Cómo os sentís de la mujer que lo hace apuesta para que se quiera seguro cuando lo hace con un jugador de baloncesto? También es. Con un hombre rico. ¿Qué piensas de eso, Carmen? Sí. Como mujer, ¿cómo piensas de la mujer que es así? Yo creo que... ¿Cómo se diría zorra? ¿Eh? Eso es ser zorra. El otro es un zorro. El otro es tupido. Inve. Aleja, finish. Sí. Yo creo que la persona que hace eso no tiene seguridad en sí misma. Porque no puedes obligar a una persona a que te quiera o a estar con esa persona si no siente el deseo de estar. ¿No? Así tengas un hijo y si, como pueden decir, puedes tener el bebé y puede que la persona esté contigo, pero después no se la lleva bien, se va y se hace cargo del niño y al final te quedas con un niño y sin la persona que quisiste atrapar. Entonces... No hay nada que haga... O sea, no hay nada que haga el amor así. Ni un niño, una, una pareja, si no se aman. Exacto. Yo le quitaré el niño. O sea, si yo saliendo aquí me vea famoso o una cosa y una chava me hace eso, yo le quito el niño. Me lo quedo yo. Encerrando en este momento, I just want to say estas palabras de encerrar. Like I said, lo he dicho antes, yo creo que la mujer embarazada es la más bella del mundo. It's a beautiful thing. Aparte de eso, por experiencia, lo digo a los hombres aquí que no lo saben o si no lo has hecho, para mí ha sido una cosa maravillosa que nunca voy a olvidar, es ver a mi hija nacer y verlo. Y ser el primero a hablar con ella. So, hombres de consejo que ponen esa cara como yo voy a mirar eso, es una cosa que no deberías doler. No es una cosa que se graba. Yo no estoy poniendo esa cara. Es que mi niña está muy aburrido. Me alegro. Tenemos unos regalos para ti al final del show. Pero yo creo que eso es muy importante. Si no lo has hecho, you should see cómo nace tu hijo, porque es una cosa que no vas a olvidar. Que estás con tu pareja o no, es una cosa que no te vas a olvidar. All right, ahí está el fin. Lo siento que no hemos hablado de ti en este programa, pero vamos a ver si conseguimos darme todos los spotlights que te hace falta. Nos preparamos para el baile y el canto de salida, por favor. All right, so, thank you very much. Nos vamos. Resito y clate por tu programa. Bueno, uno. Vamos a ver. This is the Lesley Show. This is the Lesley Show. Thank you. Aquí ya estamos en la academia, en directo. Con los chicos que ya están aquí contando todo. Take care to theый de el programa. Hey, adiós. Thank you. That was good.